Hola, muy buenas, soy Tejairobi y estamos en la parte 15 del Bioshock 2. Aquí para matar a alguien aquí dentro, en el anterior vídeo cogí todas las niñas, lo investigué ya todo. Vamos, básicamente falta terminar la misión, que es darle aquí arriba. Y ya la terminamos. Míralo, míralo, vienen de los gordos encima. Por falta de jodidos vienen de estos. Toma, muere. A ver, ¿qué podemos usar? Fuego, por ejemplo, para variar un poquito. Y... esto mismo. Me mata. Vale, va, bien. De la hora hace dos o tres días que no juego, me equivoco de botones. He estado más por el Bioshock Infinite que por este. Y terminar el Tomb Raider y ahora hacía días que no jugaba y estoy un poco perdido. Para aquí. Bueno, ¿qué hay allá? Joder, macho. Encima de vienen de los grandotes estos, Big Daddies, cabrones. Bueno, no sé si son Big Daddies o no, pero vamos, se parecen, si no lo son. Hijo puta, mira lo que he visto, ¿eh? Mira lo que he visto, chaval, que se ha ido al agua el cabrón. Anda, ¿y no le he dado? Ah, vale, que son. Vale, vale, que llevo justo los de fuego. Vale, vamos a por el... ¡Uy, hostia! Se viene corriendo el cabrón. Venga, venga. Un tiro más guano tengo. Si me va al agua otra vez, no, ha muerto antes de llegar. Jodete. A ver. ¡Ja, ja! ¡Perfecto, hijo, ha picado! Ahora usa esa consola de ahí para sacar una muestra genética. Imprimirá una llave genética automáticamente. A ver un momento, porque... No sé por qué no están puestos los subtítulos. Parece ser que cada vez que abro el juego se cierran. A ver. O sea, se quitan. ¿Dónde era? ¿Dónde se ponían? Aquí en sonido. ¿No? A ver aquí. Pues en jugabilidad. Resaltar subtítulos gráficos. Sí, subtítulos de Diablo o no. Caguen. Vale, ahora. La muestra de ADN. Objetivo superado. Ah, la gana en teoría. Puedo elegir si matarlo o dejarlo vivo. Ya tienes la llave del escondrijo de LAM, chico. Allí está Eleanor. Ahora ve a la estación oxígena y úsala. Pues no. A esto... Ya está. El botón de eliminación de muestras del panel que tienes delante liberará una descarga en el tanque. Más que suficiente para matarme. Diga lo que diga para disuadirte, no me escuches. A estas alturas, el hombre cuya voz oyes murió hace tiempo. Mientras voy perdiendo mis facultades mentales, me encuentro pensando en lo que sufrirá Eleanor y la pena se apodera de mí. Pero solo puedo ofrecer mis míseras plegarias. Tal vez cuando muera, tú puedas hacer más. Ahora, por favor, te pido que me des paz. Adiós, amigo, y muchas gracias. Bueno, como yo soy bueno... No, no es necesario que me mates, Delta. Lo siento. Por favor, me iré fuera. ¡Viviré fuera! Pues eso, como yo soy bueno... Quiero hacer el final bueno. No lo voy a matar. Ya veis que está aquí. Pero no lo voy a matar. Me voy. Me voy. ¿Dónde está la cacharra aquí? ¡Vámonos! Has visto, ¿eh? Alexander, soy el puto amo, ¿eh? Te he dejado vivo, ¿eh? Te podrás quejar. A ver... ¿Esto qué es? Ah, vale. Es que hay que ponerla aquí. ¿Qué? Y se baja... Anda. Se abre por ahí una puerta secreta. Vale, vale. Ya no me acordaba de esto. Pues vámonos a ver dónde está aquí. Y ahora, en teoría, como os decía, supongo que ya terminaremos esta zona. Porque ya tengo a las tres niñas, si os acordáis. Ya lo tengo todo. O sea que, en teoría, aquí ya... Habría que cambiar de zona. La enfermedad de Eleanor puede ser una bendición encubierta. Las pruebas iniciales de recombinación no muestran daño genético gracias a que es una little sister. Parece ser... No es... Bueno, ahora volveré a poner la grabación y ya está. Persephone... No sé cómo coño se dice. Persephone. 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 Vale, pues... Persephone. Persephone. Por fin llegamos. Busca a Eleanor, hijo, y rápido. Su madre tiene a toda Rapture deseando que sigáis separados. Con este deben faltar dos pantallas, si no me acuerdo mal, y ya está. A ver cuántas niñas hay aquí Ninguna ¿Qué dices? No, no, no hay ninguna Pues esto va a ser rápido, entonces No creo que sea muy largo este mapa Si no hay niñas para coger Bueno, ya lo ha dicho, que aquí está la mía Aquí está la Eleanor Es mía Mi hija, Eleanor Bueno, la verdad que ahora que estoy jugando Al Infinite, hay que decir que El Infinite es mucho más guapo La verdad, muchísimo más Pero igualmente el Bioshock 1 y el 2 están muy guapos Muy, muy guapos, lo que ya os digo Más que nada, yo que sé, el Infinite Me ha impactado muchísimo Me ha gustado muchísimo No, todavía no Tienes idea de lo que te ha dado mi hija Viéndote ahora Envicio tu ignorancia Aún crees A ver, qué me puedo poner Aumento zoom Del lanzar poners Eso no me interesa La metralleta Es que De lo que más uso Sí, munición al daño de granadas De las que yo tiro Las que yo tiro Ya no me pueden hacer daño Que eso está muy bien Vale, va Cuatro balas solo A ver si hay una maquinita por aquí Mira, justo Vamos a piratearla Vamos a comprar munición No Rápido Ah, no Así, no Esto ¿Qué hago? Me he equivocado deudor Ahora, rápido Rápido No Joder Me van a matar Antes De que Pueda Hacerlo Bueno, a ver La mitad cámara estaba aquí al lado Así que No hay problema A ver Espero que la máquina Higa perdigones Porque me parece que esa máquina Era la de los botiquines Y demás Así que A ver Elianor Cariño Elianor ¿Dónde estás? Bueno, y como me sobra la pasta Porque debo tener 600 Ni la voy a piratear Ahí está Perdigones De puta madre Ahí está Y botiquines Un par Y Pues ¡Vamos! Vale Elianor ¿Dónde estás? Uy, por aquí Se hacía una de investigaciones Unas cosas raras ¿Qué coño? Aquí te meterían en esta silla Con un montón de teles ¿Para qué? A ver ¿Para qué? A ver Más o menos Aquí está No, voy a decir Está todo buscado Pero no Persephone Persephone Sede secreta De Sinclair Solutions Yo no compartía la visión Yo no compartía la visión armónica De Andy Ryan Sobre Raptor Le ofrecí un lugar discreto Para enviar a los que no encajaban Y ahora estoy sentado en él Técnicamente Una utopía No debería necesitar Un centro de detención Pero si haces negocios Tanto tiempo como yo Bueno, aprendes a distinguir Una marca de los garabatos En la pared Vale, ya estamos Aquí está la niña Es ella, hijo Eleanor Lam Abre esa jaula Se viene con nosotros Voy, voy, voy Un momento Quiero coger las cosas antes Vale, esta que Está cerrada Vale, bien Pues en teoría Entonces ya está Falta nada Faltan dos pantallas Como mucho de juego Como os decía ¿Ese tanque dónde está? Usa los controles Para romper la cuarentena ¿Cómo nos recordará Después de este momento? Yo ya he puesto Mis cartas sobre la mesa Como tú Era lo que ella esperaba Madre y padre Sin quitarle la vista De encima Pese a ser ciegos Adiós Sujeto Delta Y alégrate Porque tú al menos Has escapado De tu legado Alégrate Oh Viene directamente Uno de los gordos ¿Dónde está? Mira la ¡Dios! 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 No me acordaba De este tanto loco Vámonos Vamos a sacar aquí Vamos La artillería pesada Pero ya Aquí Va, va Recarga ¡Oh! Toma 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 Las dejaré tocagaditas Pero muertas No Vale Margarga Mierda Mierda He fallado Ahí viene Venga va Mierda A ver Vamos a usar Los... No Vamos a usar A eso Los cohetes termodirigidos venga va que una me la cargo a la mierda venga la recargo, siguiente, siguiente donde esta la otra? tiene que estar tocadita ya tambien mira la puta madre pues si que me las voy a cargar si? tiene toda la pinta ala la camara de cuarentena te espera entra ya voy voy despues de la batalla esta epica mega buf madre mia la señal se corta chico no veo ni oigo nada algo en esa sala me esta bloqueando mira la delta 10 años y sigue soñando contigo que la de que puedas sabes por que te trajo aqui Eleanor? ella queria un padre por eso encontro el modo de recuperarte fisica y mentalmente aleje y desde entonces te ha observado exaltando tus actos como el Evangelion y desde entonces te ha observado La niña que yace en esa cama ya no es mi hija, ni la obra de mi vida. Es un monstruo creado por ti solo. Lo que ella siempre quiso. ¿Qué haces? Pero hay un detalle de vuestro vínculo mutuo que no tuvo en cuenta. Tu cuerpo estaba pensado para caer en coma cuando su corazón dejase de latir. Eleanor, perdóname. Hija de puta, ¿eh? Eso que es su madre, ¿eh? ¡Ah! ¡Me han matado! Naturalmente. Pero si muere por traumatismo, volverá en otro lugar. Aislamiento máximo continuo. Que nadie entre en esta sala hasta que expire. Padre, soy yo, Eleanor. Lo siento. Madre me paró el corazón el tiempo necesario para anular nuestro vínculo. Estar a tu lado no impedirá que mueras. O algo peor. Pero puedo ayudarte a escapar. Esta Little Sister te ha traído algo que te permitirá controlarla. ¡Hala! ¡Mira qué chulo! Ahora ya soy la niña. Bueno, vamos a ver. Voy a guardar. Eh, no... Ahora... ¡Oh! ¿Qué dices? ¡No se puede! La madre que parió al demonio. Sé que te parecerá raro, padre. Pero ahora puedes ver a través de sus ojos y decirle a dónde ir. Así es como te recuperé sin que madre se enterara. Bien. Ahora debemos sacarte de aquí. Vale, pues vamos a ir a lo rápido porque debo llevar ya bastante rato jugando. Y ahora, como habéis visto, no me deja guardar. ¡Vaya putada! Así que vamos, venga, va. Vamos, corre, corre, Little, Little. No veo un pijamen, pero... ¿Qué es esto? Fíjate, eh. Qué bonito ven el mundo las Little Sisters. Es que aquí era donde estábamos antes. Fíjate lo bonito que lo ven ellas el mundo. Bueno, con la Little Sister no hay que buscar gran cosa, así que... Vámosle. ¡Wey! Por el tubito. ¡Wey! ¡Wey! Por el tubo oscuro que no estoy en nada. Ya. Debería de haber una palanca en algún sitio. Accionala y abrirá todas nuestras celdas. Augusto Sinclair ha sido visto dentro de la instalación. Intentará llegar al sujeto Delta. Todos los deberes familiares se suspenderán hasta que aparezca. No puedo ni escuchar el diario. Tendré que escucharlo después. Lo que madre me hizo me dejó muy débil. Si no, lo haría yo. Para salvarte la vida. Voy a tener que cambiar. Y ser fuerte. Como tú. Desde aquí, deberías poder localizar las piezas de un traje de Big Sister. Por favor, tráemelas. Me cago en la puta. Ya estaba en el sitio bueno. A ver. Va, si la primera justamente está aquí. Joder, macho. Tendría que haber... Ah. ¿Qué? Oh, acá. Oh. Pues antes no había una escalera, ¿no? Ya ves. Estos seguro que son malos. Qué bonito ve ella al mundo, eh. De verdad, eh. La Little Sister, eh. Mira, mira. Como si fuese un ángel. ¿Ves? Este es el mundo real. Y eso es lo que ve ella. Mira, qué bien. Puedo conseguir... Esto no me acordaba. Pues espérate. Espérate. A ver si aquí arriba por un casual hubiese otro. No. Y está cerrado, ¿no? Sí. Buah, a ver si se termina rapidillo el trocillo este. No me acuerdo si era muy largo. Porque... ¿Ves? ¿Ves? Sabía yo que ella lo ve así todo de color de rosas. A ver si encuentro rápido las piececillas. Aquí hay una pieza del traje, padre. Encuentra el resto y tráemelas. Parecía un traje todo guapo. Y en realidad... Bueno, que está guapo el traje, pero... Ha cambiado mucho, eh. De cómo lo verá Little Sister a cómo es en verdad. Quedaños, padre. Atrapada en este sueño febril. Madre me tuvo serada para perfeccionar mi mente con Adam. Para ella, la hija ideal es un genio que sirve al bien común sin cuestionarlo. Tú me has salvado de eso. Gracias, gracias. A ver, supongo que era por aquí, ¿no? Para coger el ángel. Sí. Dame, dame. Pues por eso no hay Little Sisters en ahí. Sí, por eso no hay Little Sisters que coger en este mapa. Porque lo haces así. Lo de recolectar el Adam. Te voy a salir por ahí igualmente, joder. Pues vámonos. Faltan, supongo, que el casco y las botas, ¿no? Imagino. A ver. Qué me mola la ciudad. Sí, es más Columbia esto. Más colorido. Vale. Supongo que falta nada más que uno. Las otras Sisters proceden de mí, padre. La siento creciendo en Raptor. Cuando estabas con las pequeñas, confiaban en ti como padre. Gracias a mí. A mí. Putiquín. Mira, mira, bien, bien. He conseguido ya... 160. 40... No, 120. 40, 40, 40, 40, 120. Ya lo tengo todo, ¿no? Objetivo superado. Encuentra las tres piezas y ya está. Madre tenía razón en algo. No he dejado de observarte, padre. Estudiaba cómo tratabas a los demás. Y ahora sé quién soy. Una buena mujer, claro. Porque yo los he tratado bien a todos. Soy libre. Después de todo lo que me ha hecho madre, estoy viva y con ganas de descifrar los misterios del sol. Cuando rescataste a mis nuevas Sisters, las sentí a todas. Y eso me dio esperanza por primera vez en años. Ahora voy con mi Little Sister, pero bien. Ahora, haré lo mismo por las demás. Empezando por esta. Representa que la ha rescatado. Lo logramos, padre. Y si yo hubiese sido malo... Pronto llegaré. Pues no la hubiese rescatado aquí, claramente. Aquí la hubiese matado. Que además, si eres malo, se le pone el ojo en vez de verde, se le pone rojo. Sí, sí. De eso me acuerdo. Estos trajes siempre me recordaban a ti, padre. Supongo que aún te recuerdo con armadura. Pero ahora, me toca luchar por ti. A ver, ahora sí, ¿no? Ahora puedo guardar. Sí, vale, bien. Vamos a guardar. Vamos a partir y voy a mirar a ver cuánto llevo. Bueno, pues llevamos 25 minutos. Pero como ya ha sido un buen vídeo, ya lo dejaremos aquí. Y seguiremos luego con la Eleanor ya, a tope. Ya como os he dicho, ya queda muy poco. Queda un trocillo con la Eleanor y un poquillo más. Bueno, si os ha gustado, like y favoritos y suscribiros. Hasta la próxima.